Vamos a regresar con el final de nuestro maquillaje y ya Cris está lista porque las manos hábiles de la Eli pues ya terminaron este maquillaje. Cuéntanos por favor qué es lo que hicimos mientras estábamos en la pausita escuchando a la Gaby. Bueno, pusimos las pestañas, le delineamos el ojito porque muchas veces ya cuando pone las pestañas no hay necesidad de delinearle, pero bueno, eso va de gusto. Ah, ya, pero igual fue una línea súper finita y se ve claramente, ¿no? Más que nada porque como ya la pestaña es bastante oscura, como que ya no se ha profundizado. Exactamente. Y le pusimos labios, le pusimos el labio, eso le decía a Kari que la tendencia de este año también son, siguen los mates, pero siempre tiene sus, como diré, pues. Y a condiciones, ¿no? Por ejemplo, para las jovencitas, mate, mate. Mate, pero las personas mayores siempre es bueno usar brillo porque no va el mate, entonces, pero siempre los mates hay que tener cuidado de exfoliarles, de hidratarles antes porque el mate siempre se seca los labios, se seca los labios. Ah, entonces recomiendas exfoliarles, hidratar los labios si escozamos mucho. Exactamente. Y en cuenca que tenemos un clima medio seco, entonces con mayor razón. Entonces ahorita lo que vamos a ponerle es un poquito de acentuar un poquito el contorno. Ya, oye, y bueno, en este caso también vamos, así tengamos los ojos suaves, digamos así, con un color no tan fuerte, también los labios en nudo, o sea, así mismo manteniendo el tono claro. Claro, sí, 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 y ya va a cuestión de gusto, esa es la tendencia, el que le gusta estar en tendencia usa y no cambia. Yo hoy sin querer estoy en tendencia, pero me siento como que con los labios muy pálidos, o sea, yo no soy para ponerme este color, entonces yo creo que ahí sí va de gustos como tú dices, ¿no? Claro, sí, sí, pero es importante saber qué es lo que está en tendencia. Exacto, y aquí están las pestañas. Y las pestañas que usamos hoy, ¿verdad? Sí, 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 nunca. Están para yo mostrarles acá. Esta es la sexy lady, y cuéntanos qué otros modelos tenemos de pestaña, porque es dependiendo lo que necesites, algo más cargado o menos, ¿no? Sí, sí, ahí tengo cuatro diseños de pestañas, para todo tipo de ojo, agrandar, a veces son achinaditos, tenemos que al centro lograr que se abra más el ojo, entonces para todos esos tipos de ojos tenemos que ver el tipo de pestaña, entonces tenemos cuatro diseños de pestañas. Perfecto, y la que luce hoy nuestra amiga es la sexy lady, que es como que es un poquito la más dramática, ¿no? Exactamente. La que usamos para que se vea realmente que tenemos unas bellas pestañas y el ojo se ve hermoso. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, tenemos novedades ya que estamos iniciando el año, mi querida Eli, y ya para el mes de febrero, entre febrero y marzo, tienes novedades para nosotros. Sí, bueno, yo estaré sacando en las redes sociales, posiblemente vamos a dar un curso de automaquillaje, y también estoy planeando dar cursos de peinados. Hay gente que me ha pedido, Eli, por favor, de cursos de peinados, de maquillaje, entonces estoy planificando que estén atentas a las redes, porque estaré sacando las fechas para dar esos cursos. Buenísimo, ustedes no saben, la Eli es, bueno, es toda una artista, pues ustedes saben que todas las mañanas a la Pau y a mí, la Eli nos peina y su equipo de trabajo, y pues a veces es como que ya, rapidísimo, chuchuchuchu, y en un dos por tres, miren, tiene unas manos súper hábiles y con tendencias lindas, porque ahora, como tú decías, mucho lo natural, yo ayer tenía, por ejemplo, un recogido estilo así romántico, con ondas, que también se usa mucho ahora. Sí, ahora, eso también hay veces que a mis chicas, estábamos acostumbradas a hacer los rizos, pero ahora es las ondas, ustedes ven las revistas y todo, es todo ondas tipo agua, leve las ondas, ya no es ese churro que es. Ese churrito de diseño pareciado. Sí, 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 entonces a Cari le ponemos un día ondulada, otro día con las ondas naturales, se llaman, ondas naturales, esa es la tendencia, desde el año dos mil diecinueve, todo lo natural. Y ya, y el tema este también de los trenzados, que se ven bien. En las trenzas también se viene de moda. Qué chévere. Sigue, sigue este año dos mil diecinueve. Perfecto, entonces si ustedes quieren saber más de los cursos que va a dar la Eli, por favor, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En Facebook estamos como Elizabeth Diseñadora de Imagen y en Instagram igual. De igual manera. Sí, sí. Y si no, te visitamos en tus locales. Ajá, estamos en la Avenida de las Américas, frente al Super Maxi, y en el local del Alfonso Moreno Mora, entre Pichincha y Ezequiel Márquez. ¿Algún teléfono? Teléfono, sí, de las Américas es el ochenta y cuatro cincuenta y siete noventa y nueve, y del Alfonso Moreno Mora para reservar sus citas al ochenta y ocho, ochenta y ocho treinta y cinco. Perfecto, y llame por favor, porque yo que sé estar ahí, ese rato llaman a Eli, por favor, y la L está copadísima, así es que es mejor con tiempo hacer una llamadita, si es que quiere hacerse igual, pues refrescarse el tono de su cabello, con las tendencias también que están en la actualidad, la Eli es la experta. Muchísimas gracias por traernos esta opción de maquillaje de día, Eli. Ajá, gracias, Karen. Bueno, vamos a ir a la pausita, regresamos de seguida porque adivine qué. Nuestros invitados llegaron así, ¿no? Y yo sé, ¡ah! ¡Llegó la alegría! ¿A usted le gustan los pasteles? Más adelante vamos a tener algo especial, aquí ya volvemos. Ya tu camino está cambiando, te está amarrando un sentimiento, de tus ojos naciendo fuego y yo lo siento. Si no que te digo, se pone caliente, es porque lo digo, sano en ti, sonando contigo.